Oh, no voy a pensar que bebés querida, son las flores en el suelo grisando. ¿Será que con las flores y el... No. ...quedar las flores es más fácil ir despierto? ¿Será que las palabras nunca expresan demasiado bien algunos sentimientos? Una palabra o cinco palabras o seis. Siete palabras o siete palabras o siete. Y diez palabras o siete.